Para nosotros es de gran importancia que empresas como la ESA se vinculen a la Feria Mía porque le genera un desarrollo a nuestros emprendedores que de verdad ven un potencial para ser ciudad, para poder estar no solo en Bucaramanga sino en ferias más grandes. Entonces es muy importante que empresas como ustedes de verdad estén con nosotros, nos apoyen y no solo a nosotros sino a todos los emprendedores que somos más de 238 marcas en la Feria Mía. La Feria Mía fue quien nos abrió las puertas porque hace un año en esta feria lanzamos la marca y de ahí hemos participado, esta es nuestra tercera versión y estamos súper contentos de venir cada vez a la Feria Mía. Esta es nuestra versión número 11 donde encontrarás 236 marcas, marcas que han puesto todo su amor, sus productos, sus nuevas colecciones, van a encontrar salud, belleza, entretenimiento, gastronomía, hogar, hogar que es nuestro nuevo bebé que lo estamos inaugurando en esta edición. Y la invitación es para que se dejen contagiar de la energía que se siente en este lugar, la energía de Mía de más de 230 marcas reunidas en un solo lugar y un agradecimiento muy especial a la electrificadora de Santander que se suma a este gran evento. Muchas gracias.